Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy perdón que me está entrando mensajes y me parece que me olvidé sacarle las notificaciones. Yo muy bien, todo bien. Qué bueno. ¿Y ahora en qué parte del mundo estás? Ahora estoy en Argentina. Acabo de llegar hace poquito, hace... Qué bueno. No, una semana. Hace una semana. Sí, menos en realidad. ¿Y piensas, has ido de vacaciones o con ánimo de quedarte? Mira, mi corazón ahora está dividido. Un poco allá y un poco acá. Así que mi idea sería poder estar en los dos lugares. Bueno, obviamente que al mismo tiempo no se puede. Pero sí, un poco acá y un poco allá. Ah, ya. O sea que ahora piensas quedarte un tiempito en Argentina y luego volver. Sí, esa sería la idea inicial. Vamos a ver qué sucede. Ya, me parece súper. Aprovechaste el verano allá en España. Y ahora te vienes a la primavera. Escapando de los inviernos. ¡Qué feliz! Eso sí que es. Eso sí que qué rico. Aunque bueno, también es bueno, importante el invierno, ¿no? Por la psiquiacidad que nos da la naturaleza. Pero bueno. Igual está bueno, es capaz de no escaparse de vez en cuando. Sí, sí. He tenido inviernos largos porque he hecho justo viajes cuando acá era invierno y ayer era invierno. Y después volví para allá cuando era invierno. Y he tenido veranos súper largos también. Bueno, elijo el verano. ¿Te dijiste el verano? Sí, como buena pita. Sí, elijo el verano. Pero bueno, yo en Europa más o menos podríamos decir que estuve cuatro años, ¿sí? Estuve dos años en Francia más o menos y dos años en España. Con lo cual, no estaba dentro de mis... Realmente no estaba dentro de mis planes viajar a Europa cuando viajé, ¿sí? Yo, digamos, fue así. Renuncié a todos mis trabajos. Yo soy médica, ¿no? Para el que no me conoce. Renuncié a todos mis trabajos y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Yo ya venía estudiando Ayurveda, ya desde que inicié la carrera de medicina, yo ya sabía que no iba, digamos, solo con fármacos, no se podía realmente tratar una patología, una enfermedad. Entonces, bueno, me pongo a estudiar Ayurveda, pero en el medio seguía haciendo medicina occidental, ¿no? Como para mantenerme, o sea, básicamente económicamente y porque además, no, ¿cómo voy a ser? Era como que nunca sabían, era como que siempre faltaba para que yo pudiera hacer Ayurveda y además porque, digo, ¿cómo voy a ser? ¿Quién va a venir a mi consulta? Bueno, etcétera. Miedos, ¿no? Tonterías. Hasta que un día, en una consulta, realmente fue como, yo me quería ir, estaba de guardia y estaba, pero en un hospital privado, que es como, estás de guardia pero por ahí atendés personas que quieren una receta, o sea, cosas que no son tan interesantes. Y la verdad que me quería ir y estaba re tensa y todos mis músculos tensos y fue como, recibí un mensaje que me dijo, Flor, si vos seguís haciendo esto, es como que te vas a morir. Así que anda viendo la forma de salirte de este sistema, ¿no? Yo estaba en ese momento re en el sistema, pero re en el sistema. Abría mi billetera y tenía 500 tarjetas de diferentes bancos, porque claro, como empezás a trabajar acá, allá, lo primero que hacen cuando te pagan tu sueldo es, te ofrecen 50 tarjetas. Entonces, bueno, Dani, sí, no sé, te las ofrecen o te las mandan directamente, ¿no? Entonces, de repente vos estás en un sistema y que, mirá, yo me acuerdo, mirá, me abría mi billetera, y era como, chao, de repente tengo 50 tarjetas de bancos diferentes. Era como, vivía trabajando, no tenía tiempo para mí, para nada, y vivía amargada, realmente vivía amargada. Entonces, bueno, el mensaje fue tan claro, pero me dijeron otra cosa muy importante, que fue, anda viendo la forma de irte de ahí, pero mientras estés ahí, hacelo con amor. Entonces, yo, inmediatamente mis músculos se destensaron, digamos, como que dije, bueno, vamos a ponerle onda, ¿sí? Le empecé a poner onda, pero inmediatamente de ahí, renuncié a todos mis trabajos en un mes, renuncié a cuatro trabajos que vení. Y no había plan B, no existía el plan B. Nosotros, los humanos, queremos siempre una seguridad, ¿no? Bueno, tiene que haber un plan B, un proyecto, ¿no? Una cosa como, tenemos que hacer todo en base a un proyecto, hay un plan B, hay un paso A, un paso B, un paso C, ¿no? Y yo fue como que, de repente, el mensaje para mí fue tan claro que yo enseguida renuncié a todo, porque yo ya lo sabía, en realidad, me estaba haciendo la tonta, pero yo ya lo sabía. Entonces, renuncié a todo y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y me fui a India. Me saqué un pasaje a India. Me acuerdo que el día que saqué el pasaje, el día que investigué, digo, bueno, vamos a hacer eso que me da mucho miedo, que es irme a India. Me daba miedo irme a India. O sea, sola, en India, ¿cómo voy a ser? Y además, yo decía, no me voy a ir por un mes a India, que queda re lejos, me voy a ir por varios meses. ¿Cómo voy a ser para mantenerme allá? Etcétera. Bueno, miedos. Cuando voy a buscar el pasaje, primera vez que busco un pasaje a India, los vuelos estaban en aquel momento, como para decirte una idea, mil dólares, ponele, ¿no? Te lo traduzco más o menos a un valor, moneda que todos conocimos. Y yo dije, bueno, no, ni loca. Ese es mucho dinero para mí, no, no es. Y al otro día, literalmente, recibí un mail que me estaban ofreciendo una oferta nueva de hoy. Digo, bueno, a ver, ¿qué onda esto? Pues de esa mentira. Bueno, entré. Y literalmente, de mil había pasado, como decir, a cuatrocientos dólares. ¡Guau! O sea, era una oferta real. Yo cambiaba las fechas. Las señales del universo. Era la experiencia, tenés que ir, es ahora o nunca. Esto fue en el dos mil dieciséis. Entonces, en el dos mil dieciséis, yo renuncié a todo, me saqué el vuelo, y me fui, en principio, iba a hacer un viaje de cuatro meses, terminó siendo un viaje de siete, porque no daba más, no podía quedarme más tiempo que ese, digamos, porque, por una cuestión del vuelo, realmente. Así que me quedé siete. Y este viaje fue muy importante, porque yo ya volví y ya no hice más medicina occidental. ¿Sí? Y porque tuve un claro mensaje en este viaje, particularmente. En el quinto mes de estar en India, hice un vipassana, que es una meditación, estás todo el día meditando. ¿Sí? Hasta te hacen la comida. O sea, que vos estás todo el día meditando. Y en esa meditación yo vi escenas mías, como médica, convencional, mucha, digamos, en el sistema médico. Yo estaba recontra en el sistema médico, privado, público, obras sociales. O sea, conozco el sistema médico. Y estaba ahí envuelta en el medio. Era como, ¿cómo salgo de acá? Bueno, logré salir. El chico se puede. Pero bueno, yo empecé a ver en ese vipassana todas situaciones de muchísima violencia, de manipulación, de mucho estrés, de no dormir, de comer mal, todas situaciones feas, digamos, desarrolladas a lo largo de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta era, o sea, era como, bueno, Flor, no podés volver a Argentina, porque se volví a mi regreso, ¿no? Se estaba acercando a mi regreso. Esto fue a los cinco meses, más o menos, de estar en India, ya a los siete, y me tenía que volver. O sea, que estaba cerca de volver. Entonces era como, Flor, no sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, ni idea, pero no podés volver a lo mismo. Pero era el miedo, ¿cómo, cómo? Era el cómo. Era el cómo. El cómo es la peor pregunta que te podés hacer, porque esa pregunta te la tenés que dejar al universo. O sea, vos ni te encargues del cómo. El cómo lo hace el universo. Si te preguntas cómo, no lo haces, no lo vas a hacer. Te vas a quedar ahí parado, sin hacerlo, y el cómo, delegás hacerlo al universo que sabe cómo. Entonces, ¿qué pasó? Yo salgo de ese Vipassana, sabiendo que no podía volver, pero era, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer? Era como miedo, miedo a cómo iba a ser. Entonces, a los días de salir del Vipassana, me invitaron a andar a caballo. Yo no ando a caballo, ¿sí? Estaba en Ladakh, que es la zona más norte de India, que es literalmente Himalayas, 3.000 metros de altura. Los Himalayas. Los Himalayas. 3.000 metros de altura. Me invitan a andar a caballos. Y yo dije, sí, dale. Fui con dos chicas, re, súper caballo toda la vida. Habían andado caballo, siempre andando caballo. Una de ellas escribía para una revista de caballos, o sea, y yo, había una sola vez en mi vida que había andado caballo, y con un guía. Bueno, nada, nos subimos al caballo, todo bien, pero a la vuelta, ya casi regresando, el caballo empieza a bajar, a mí me dio miedo, cerré los ojos, y claramente me caí. ¡Ay, no! Sí, 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 me caí, y yo enseguida supe tos piedras, nada, que es una zona, como decirte, no sé si alguien de acá presente en Neuquén, es como, es Neuquén, realmente esto que me pasó es muy fuerte, porque yo soy de Neuquén, de Patagonia, Argentina, pero literalmente de Neuquén, y Neuquén es seco, es árido, bien, y tiene montañas, entonces cuando yo estuve, cuando fui al Vipassana, esto que no lo conté, me pasó algo loco, la chica que me habla en el Vipassana, que en India básicamente es todo en inglés y otras lenguas, me habla, cuando ve mi pasaporte me empieza a hablar en un castellano argentino perfecto, no era argentina la chica, tenía un poco de acento, pero no me habla en castellano español, o chileno, o venezolano, me habló en argentino, y yo ya entré a llorar, fue muy fuerte, porque primero el lugar donde se hizo el Vipassana, era como que yo estuviera en Neuquén, y segundo esta chica hablándome en castellano, argentino, no castellano de otro país, argentino, porque la chica había vivido en Argentina, esa es otra anécdota, la cosa es que, me quebré la clavícula en esta caída tonta, me quebré la clavícula, me quebré la clavícula, o sea, fue grave, sí, fue grave, y enseguida, wow, me di cuenta, que se me había quebrado un hueso, que se me había quebrado la clavícula, entonces le pedí, por favor, lléreme al hospital, el tema interesante acá, es que me quebré un 25 de agosto, bien, y el 25 de agosto se cumplían en ese momento seis años de que yo me había recibido de médica, bien, entonces, ¿qué pasó ese 25 de agosto del 2017? yo tengo que ir a la guardia de un hospital en India porque me fracturé, primera fractura en mi vida, aparte, ¿y qué veo en esa situación? Ah, veo a la médica con cara, o sea, con mala cara, mucha violencia, agresividad, falta de respeto, o sea, veo todo lo que yo, lo que yo experimenté siendo médica en el sistema de salud y lo que vi en el vipassana y fue como realmente, a ver, Flor, no entres en duda porque me tuve que, digamos, tuve que experimentar esa fractura y estar en ese viaje dos meses fracturada por haber tenido duda, pues para mí esto fue como un mensaje como, mira, te vas a comer esta fractura por dudar, porque nosotros realmente ya sabemos cuál es nuestro camino, lo sabemos, lo que pasa es que entramos en duda, en miedo, en el cómo, que es la peor pregunta que te puedes hacer y ahí es cuando el universo te manda este tipo de señales y vos decís, bueno, universo, ya está, entendí todo, ahora no me mandes más nada de esto, por favor. Y bueno, nada más. Sí, potente. guau, cuando las señales son claras, pues el universo te manda las señales súper claras. Mira, quiero contarte un poco cómo vamos a hacer esta entrevista, va a ser como un juego. Ay, perdón, aquí está Petunio, saludando. contándote, contándote. Sí, no, está maravilloso, pero vamos a, te voy a contar. Vamos a ir por los cinco elementos, vamos a ir por los cinco elementos, los Panchamahabhutas, y tú vas a ir entrando en cada elemento y nos vas a ir contando de tu vida. Por ejemplo, vamos a ir primero al espacio, Akash. Entonces, cuéntanos de tu vida sobre astrología, la carta natal, Jyotish, la Purusha, los requisitos, si hiciste o no hiciste registros Akashicos, percepciones extrasensoriales, todo eso, todo lo que está en el Akash. Cuéntanos sobre eso. Bueno, me inicié, le abro registros Akashicos. Para los que no saben, los registros Akashicos son justamente ese espacio en donde te conectás directamente con tus guías y podés acceder a la información de tu alma, básicamente, la información de tu alma, que se encuentra alojada en el cuarto chakra. Es esa hoja de ruta que perdimos cuando llegamos a la Tierra, generamos nuestro ego y toda nuestra personalidad y todo lo que nos va rodeando que hace que no podamos acceder al mapa de ruta, como que siempre dice que va a ir bloqueado, y a través de los registros Akashicos podemos acceder, ¿sí? Yo siempre digo que el contacto con tus guías es como el contacto con tus mejores amigos que miran todo desde arriba y te van diciendo che, por acá sí y por acá no, pero porque vos tenés una hoja de ruta y cada uno tiene esa hoja de ruta y ellos te guían, en realidad siempre te están guiando, lo que pasa es que no estamos atentos y esa hoja de ruta es la que te va direccionando, digamos, hacia donde vos tenés que ir, según lo que vos pactaste en esta vida, ¿no? Porque lo pactaste vos. Otra cosa con el elemento éter, bueno, hablando de registro, ahora que lo hablaste a esto, a este tema que es muy interesante, cuando abro registros a mí lo que me sucede es que directamente, sin que la persona esté delante mío, porque puede ser en una apertura vía online, yo conecto directamente con... ¿Online, sí? Sí, online, porque es así, nosotros somos energía, no es que tenemos que estar pegados o al uno o al otro para poder percibir el otro. Entonces, directamente cuando los abro, yo ya conecto con el estado de los chakras de esa persona, yo ya me doy cuenta porque siento, digamos, dónde están afectados, qué chakras tiene afectada esa persona. Esto es muy loco, ¿eh? Lo empezó a pasar cuando empecé a abrir los registros, antes no me sucedía, digamos. Y eso es muy interesante. Y también, bueno, al percibir las energías uno puede sentir directamente como te conectás con el campo electromagnético de la otra persona, que eso también lo hago a través del Zen, que es una técnica de sanación que se hace con las manos, que me enseñó mi maestra que se llama Susan Powell, que no tiene que ver con el Ayurveda, pero es otra herramienta de sanación, ¿sí? Que es para equilibrar los chakras y para también equilibrar el campo electromagnético. Ese sistema, perdón, ¿cómo dijiste? ¿Es Zen? ¿Z-E-N? Sí, Zen, Zen, Zen. Es como si te dijera Reiki, ¿bien? Parecido, ¿sí? Porque vas tocando los chakras realmente, tocas los chakras, ¿sí? Son los chakras. Y también cuando, claro, te pones en contacto con el campo electromagnético, es así, tienes que hacer la cioci presencial, y te pones en contacto con el campo electromagnético de la persona y realmente ves lo que le sucede al otro, no necesitas ni siquiera conversar. Tipo, ah, ¿estás bien? No, no conversás nada, directamente al aplicar la técnica te das cuenta de esa persona cómo está, digamos, cómo está el estado más o menos de sus chakras en su campo electromagnético. Muy interesante. Y eso tiene que ver justamente con el... Y eso tiene que ver directamente con qué? Con el éter, digamos, si estamos, digamos, ya que... Con el éter, ah, sí, totalmente. La conexión en la purusha es algo muy loco. Y vamos al aire. Aire, vamos a hablar sobre comunidad, sobre prana, sobre qué es lo que más te da prana a ti y qué es lo que te quita prana. Bien. Bueno, wow, hay alguien que está preguntando sobre el gili. Mira, justo me hablaron de eso hace dos días. Bueno, lo vamos a... Porque me hablaron de eso hace dos días. A ver, yo siento que... Bueno, el esprana, en realidad, lo podemos nutrir a través de la respiración y las prácticas de yoga y las prácticas de yoga o vasanas y la meditación. Bien. Pero otra cosa como más llevado a lo más concreto, a lo del día a día que les pasa a todos, seguramente, tiene que ver con dónde vos pones tu energía, ¿no? Para mí, que es algo muy, muy importante. ¿Dónde vos estás poniendo tu energía? Una de las cosas que nosotros empezamos a normalizar es trabajar en algo que a mí no me guste. Entonces, yo ahí estoy poniendo mi energía, probablemente, unas mínimas ocho horas por día, en algo que a mí no me gusta, en un lugar donde yo no estoy cómodo, en un lugar donde no me siento bien, en fin, en un lugar donde yo estoy dando ocho horas por día de mi energía mínimo y ahí me está robando energía, ¿sí? Porque no estoy bien, no estoy haciendo lo que vine a hacer y encima no me siento bien en ese lugar, empieza, no sé, tengo un jefe manipulador o hay violencia en el cuarto de trabajo o, bueno, etcétera, ¿no? Encima, el contexto, ¿no? Porque, sí, así que es, creo que lo más importante, una de las cosas más importantes para sanar, porque hablamos a Yulveda, sanación pura, pero a Yulveda tiene en cuenta el Dharma, que es el correcto accionar, pero no el correcto accionar en términos de no robar, o sea, obviamente eso también, pero sino también en términos de, bueno, ¿a qué viniste vos? ¿A qué vino tu alma? ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque tu alma no se va a nutrir de gui o de, no sé, o de un kichari, se va a nutrir del Dharma, de lo que vino a ser. Entonces cuando vos estás más intentando conectar con tu cuarto chakra, que es donde está en la calle, y donde está localizado tu GPS, tu mapa, vos ahí ya al conectarte con tu misión y con eso que te dicta el corazón y no la mente, no importa el cómo, olvídate de cómo lo vas a hacer, eso es una, eso es un universo, olvídate del cómo. el universo te va a facilitar todo porque necesita que vos también hagas eso. O sea, si no, ¿quién hace esa misión si vos viniste a eso? ¿Quién la hace? ¿Quién le decimos que la haga? Entonces el universo te va a facilitar todas las herramientas para que vos puedas hacer esa, ponerte en misión. Y eso es el alimento de tu alma. Si no, tu alma se muere como me lo dijeron a mí, dijías, mira, si tú sigues acá tu alma se va a morir, o sea, haz algo porque se va a marchitar, claro. Hay dos cosas importantes que hablaste que son la satsanga, ¿no? Con quien te rondeas, tu ambioma, también, que todo eso nos va a influir porque como decías, todo es alimento, el alimento entra por todos nuestros sentidos y el propósito de vida, qué cosa tan importante, ¿no? Y hay algo ahí relacionado con la comunidad y el propósito de vida. ¿Dónde está esa relación? Para mí, te lo hablo desde mi perspectiva, desde lo que me sucede a mí, es como que... A Florencia. Claro, si yo al descubrir, saber bien específicamente a qué vine, obviamente, yo creo que sé una parte, no sé todo, pero en alguna parte la sé, mi propósito tiene que ver con la comunidad, ¿sí? O sea, yo trato de hacer redes y lazos, muchos, ¿sí? De hecho, muchos vivos con otros sanadores y, además, yo, mis amistades más puras, digamos, son sanadores como yo, digamos, que hacen quizás otras sanaciones, no son Ayurveda, o hacen Astrología Bédica, o son reikistas, o hacen Zen, ¿sí? Mis amigos Zen, o hacemos, bueno, diferentes terapias, ¿sí? Pero todos en realidad nos unimos por ese lado, ¿sí? Porque creo mucho en lo colectivo, ¿sí? Estamos pasando desde lo más individual a lo más colectivo ahora en el cambio de era, ¿no? Por lo menos para mí, desde mi percepción. Y conectar, hacer lazos, más que esta competencia y competitividad, que ya eso ya no pasó vieja era, hacer más bien lazos y conexión con, bueno, con seres afines, en mi caso, con todos los temas de sanación, también sanación del medio ambiente o preocupación por el medio ambiente, o sea, en todos los aspectos, digamos, no solo en el cuerpo, mucho menos en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es una parte, pero si vos, por ejemplo, no estás en Dharma, estás, no sé, atendiendo una cafetería y no tenés ni ganas de estar ahí porque sabés que no es tu lugar, claro, empezás a desarrollar enfermedades, que sí, podés buscar miles, terapias, sanaciones, pastillas, lo que quieras, pero si vos no vas a la raíz, vas a seguir enfermando, de hecho, tengo pacientes que tienen enfermedades producto de su trabajo y es real, o sea, lo tienen, ¿por qué? Y yo no quiero ir a mi trabajo pero voy porque no me queda otra, porque no sé cómo voy a hacer, cómo voy a llegar y porque tengo que hacerlo, etcétera, y desarrollan enfermedades y son enfermedades graves entonces y las desarrollan producto de eso. Entonces, es muy interesante el tema de misión de vida y propósito, muy, muy interesante. Así es, sí. A mí me gusta un poema que se llama Serviste Hoy y siempre cuando me gusta leerlo que dice toda la naturaleza tiene un anhelo de servicio, sirve la nube, sirve el río y siempre pregúntate cada día si serviste hoy. Y entonces, y mi papá le puso melodía, así que es una canción hermosa que me gusta cantarla de nivel familiar. Algún día yo canto muy mal así que no se los voy a cantar pero la letra, el contenido de ese poema es muy lindo. Ahora, vamos a ir a la parte de fuego. Vamos a ir a la parte de fuego que es la parte fogosa donde quiero que nos cuentes anécdotas, quiero que nos cuentes experiencias graciosas, fogosas de tu vida en este trayecto en el Ayurvén. Bueno, yo tengo la luna en Aries, veo que hay ahí unos astrólogos así que seguramente saben lo que es tener una luna en Aries. Así que justamente el fuego para mí ha sido el elemento más difícil, más difícil de todos ha sido el fuego a lo largo de toda mi vida es como que siempre me pregunté ¿por qué el fuego? ¿por qué el fuego? Porque es, yo creo que el que tiene fuego lo sabe, lo entiende, porque es difícil de controlar el fuego prende todo, se enciende así, es una chispa que no midió nada, se encendió, quemó todo el bosque, la selva, todo, y después cuando se apaga se entera del desastre que hizo. Entonces, los que tenemos fuego lo sabemos porque es como algo que te prende. pero justamente hoy, después de muchos años de preguntarme ¿por qué el fuego? Porque tiene sus inconvenientes justamente por lo que estoy contando, justamente hoy porque si no se controla, incendia todo, claro. Pero lo amo, en este momento lo amo porque es gracias a él que yo dejé trabajos y seguí mi corazón también porque es ese impulso, es ese impulso de vamos, ni pensemos lo que estemos haciendo, vamos, vamos para allá porque hay que ir para allá, es accionar, es esa energía, esa pasión, la dirección de la flecha, la dirección, claro, eso que te da la energía y el valor y el coraje para hacer eso. Entonces, simplemente tenés que apuntar bien para que te salga bien la flecha. El problema es cuando, claro, si vos estás en un ámbito hostil y bueno, te va a salir el fuego porque es como, esa es la problemática, pero si vos ya estás más dirigido o te estás dirigiendo hacia tu misión, te va a salir en todo porque la valentía, el coraje, el propósito, el inicio, el impulso, todo eso que hay mucha gente que le cuesta porque por ahí no tiene tanto fuego, el que tiene fuego en su carta. El análisis también. El análisis también, el discernimiento, la luz, porque el fuego tiene luz, todo eso está buenísimo del elemento fuego, solo en la parte emocional que es el problema. Pero si vos lo sabés dirigir, al fuego justamente te da toda esta capacidad de empuje y proyección y dirección que está buenísimo. Tengo de hecho un video sobre el fuego. Tienes un video ahí, compártenoslo. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar, algo gracioso que te haya pasado en India? ¿Con respecto al fuego? Uh, bueno, que de India, India es un viaje que tiene anécdotas. A ver, con respecto al... Siempre. Bueno, vamos a hablar con respecto al fuego. En India hace mucho calor, ¿sí? Estamos de acuerdo, hace muchísimo calor. Yo, cuando llegué, era abril y abril en India es caluroso y encima estaba en el sur de India, ¿sí? Y me habían dicho, no, mirá, Flor, con respecto a la ropa acá no tenemos ningún tipo de problema. Entonces yo me fui con ropa normal. ¿Bien? Lo primero que me dijeron, mirá, estas remeritas así, con tirita finita, no las podés usar acá. Entonces, ya empecé a entrar en temas y aparte experimenté situaciones en donde era mejor no usar, porque yo los primeros días fue como, yo tengo calor, voy a salir con un vestido corto, no me importa. O sea, fuego. Fuego, no me importa a mí, si me miran, no me importa. ¿Te devolvieron a tu casa? Mirá, estaba en un lugar que se llama Trisul, que es Kerala, pero que no es un lugar turístico. O sea, yo de verdad había sido la única turista ahí en el medio de todo eso. Entonces, claro, un día, la cuento rápido porque yo no me cuelgo, sino, un día tipo, 10 días en India, ¿no? Al décimo día conseguí una bicicleta, que era un deseo que yo dije, me voy a conseguir una bicicleta, la bicicleta apareció, me recorrí casi toda una bicicleta, y estaba a 20 kilómetros del mar. Bueno, agarré la bici, pedaleando, pedaleando con todo, todo el mundo me saludaba, en los tuk-tuk, en los autorriksha, en los nenitos, todo el mundo, o sea, fue un día saludo todo el tiempo, saludando, saludando. ¿En qué me puse para ir en la bicicleta? Bueno, lo normal, una remera de sin mangas, y una bolleta, un pantalón corto, y abajo la bikini, porque yo dije, yo me voy a meter con bikini, no me importa nada, o sea, a ese nivel que digo, ¿no? Esto es pita, esto es fuego. El día anterior había tenido un amigo, una cena, algún amigo me dijo, Flor, ¿te vas a ir a Chabacar Beach? Así se llama la playa, Chabacar Beach, no, ni vayas, hay cuervos, no te vas a poder meter porque la gente se mete con ropa, hay feo olor, ni vayas, yo digo, yo voy a ir igual, bueno, tomá, me fui, tacataca, 20 kilómetros, todo el mundo me saludaba, genial, cuando llego a la playa, a la playa, dicho y hecho, 300 cuervos, un montón de barcos, ¿cuervos? ¿cuervos? En India hay cuervos, o sea, apenas me bajé del aeropuerto, el primer animal que vi fue un cuervo, y un calor, impresionante, guapo. Olor a pescado, toda la gente vestida hasta la nuca, digamos, hasta los tobillos, llego, yo tenía una pollera pantalón, sí, un pantalón cortito, porque yo dije acá, con calor, yo, no me va a morir el calor, esa fue mi actitud, y un nene, de 10 años, más o menos, se me acerca, y me toca, si esta es la pierna, esta es la pollera, me toca acá, me hace así, con el dedo, tiki, no me hizo nada, no es que me tocó así, no, me hizo así, y yo dije, yo lo miré a los ojos, le dije lo que le tenía que decir, en castellano, me fui, pero ahí claro, ahí comprendí perfectamente, que yo ya no me podía vestir más, como yo quisiera, porque tenía que comprender que estaba en India, y que había sido una decisión mía, entonces, me gustara o no me gustara, tenía que vestirme como una India, porque si yo quería pasarla bien, era lo que más me convenía, entonces, yo me terminé metiendo al mar, me terminé metiendo en bikini, pero, pero comprendí, que no podía hacer eso, y que tenía que, la próxima a viajar a Hawái, digamos, si quería, a Hawái, ya claro, como a ver Flores, si estás en India, en Hawái, ubicate, sos vos la desubicada, no el chico, sos vos, entonces, eso fue como un tiquitiqui, un cachetón, una cachetada cósmica, que, me hizo entrar en razón, por suerte, y bueno, nada, a partir de ahí, yo ya fui una India, o sea, me empecé a comprar los churidan, que son como unos vestidos largos, y a morirme, el calor, de hecho, o sea, realmente yo, vivencié bien, el tema del fuego en India, porque no encontraba ropa, que me gustara, pita, entra por los ojos, ¿no? el fuego entra por los ojos, que me gustara, que me sea cómoda, y que sea para un clima de verano, con mi concepto, de lo que es para mí el calor, ¿no? y cómo debe uno vestirse, según el calor, claro, ahí a mí no hay otra, bueno, tengo más experiencias de fuego, digo, no, sí, es heavy, hay un, hay un refrán que dicen, que es muy bueno, que dice, en el país donde fueres, haz lo que vieres, es bueno, si querés pasarla, sí, como la población ahí es, ¿no? la cultura, vos no estás en un país occidental, y la próxima, tú dices elegida, no sé, Brasil, andá a otro lugar, pero ahí, te conviene cumplir esas reglas, esto de no, yo salgo como quiera, tiene sus contras, no va a ser, no va a ser tan positivo. Sí, es verdad, yo te cuento una anécdota que me pasó, yo pensé que allá, todos eran ayurvédicos, y que todo era ayurvédico, según yo, la India todo era ayurvédico, que no es así, entonces, en uno de los, de las ciudades, porque recorrí como cinco ciudades, llegamos a un hotel, que hacían cosas ayurvédicas, masajes y terapias, y entro al baño, y veo una cosita como, y yo pensé que era aceite, ya, yo pensé que, juraba que era aceite, y yo dije, ah, esto es el aceite, para hacer los buches de aceite, ¿no? que se hacen, ¿no? el buche de aceite, para hacer la, bueno, el aceite, ¿no? en la boca, y entonces, ah, qué bueno, genial, aquí está el aceite, que hay ayurvédicos, maravilloso, ¿no? mi raspalengua, agarro, chaca, chaca, me lo meto, no era nada aceite, era jabón, qué asco, me metí jabón a la boca, pensando que era aceite, bueno, pensé que me ibas a decir pis, es mejor, voy a pensar en lo positivo, mejor jabón que pis, sí, en todo caso, no, pero sí, pipí de mutra, de orina de vaca, y me dieron un medicamento, porque allá me enfermé también, me dio como todo refrío, me dieron este jarabe, es bueno, yo, perfecto, voy a mirar que tiene, y decía, orina de vaca, y yo, ¡ay! Este jarabe tiene un pipí de vaca, ¡ay! Ellos usan la primera orina de la mañana, la usan para enfermedades de la piel, enfermedades de la piel, recomiendan que te tomes la primera orina de la mañana, la verdad yo ese tratamiento nunca hice eso, con mis pacientes, ¿viste? Pero sí lo sé, que ellos lo dan, y que inclusive enfermedades como psoriasis, enfermedades de ese estilo, las han tratado con orina de vaca, no orina de vaca, sino la primera orina de tu propio piso. ¿De la persona? Sí. Sí, bueno, dicen que tiene propiedades, pero acá en este lado es muy raro ver eso, oye, sí, y mejor, qué suerte que no era pipí, lo que me metí a la boca, pero ponerse jabón a la boca es horrible, te lo digo, fue horroroso. Claro. Ahora vamos a la parte... No, digo que en India, hay cosas que solo te van a suceder en India, es como no te van a suceder en otro país, en India es lo que te pasa algo. Dicen India increíble, y es verdad. Vamos ahora a la parte, a la sección de agua. Agua, ¿qué es agua? Las emociones. Entonces vamos a hablar de las emociones, de Florencia, de qué es lo que es emocionalmente, cómo estás, emocionalmente, cómo te sientes en este momento de cambio, cómo la Ayurveda ha influido emocionalmente. Cuéntanos sobre tu agua. Bueno, ascendente en Pisces, para los astrólogos. Así que si hay agua, hay agua. Bueno, para mí Ayurveda fue mi camino, mi emprendimiento de hecho se llama Ayurveda Me Sana, porque para mí fue la sanación en el aspecto de, yo no, digamos, me recibí de médica, yo sabía perfectamente que quería ser médica cuando era pequeña, sabía que no, digamos, empecé a estudiar medicina porque yo quería ser médica, pero sabía que conforma con no se podían curar las enfermedades. Esto ya lo traía seguramente de otras días. Claro, pero la medicina te enseña justamente a tratar con fármacos y con cirugía, no te da otras opciones, digamos, no conoce otras opciones. Así que yo cuando me recibí, me quedé como, bueno, ¿qué hago? Yo ya sé que todo esto no me gusta, realmente no me gustaba nada, pero no sabía qué era, cómo podía seguir, realmente estaba perdida. Y justamente me hicieron mi carta natal y ahí me volvió loca la astrología y decían, me parecía que era una herramienta fundamental para un médico tener el conocimiento de la astrología. Pero bueno, al final apareció la yurveda y me tiré por la yurveda sin saber absolutamente nada, nada, absolutamente no sabía nada de nada. Simplemente fue como, bueno, por ahí voy. Y ahí empezó mi camino. Y creo que es, por lo menos en mi caso, es la mejor, lo que más me ha sanado, porque yo hice muchísimos cambios desde que conozco la yurveda hasta ahora, y obviamente que uno sigue haciendo cambios, desde el cambio de la alimentación, desde el cambio del sistema de salud, yo como médica, realmente cambiarse de un sistema al otro, lo cuento muy a modo de chiste, pero obviamente que fue duro. Inclusive, no solo el sistema, pero yo estaba haciendo la residencia y dejé todo y empecé a estudiar medicina yurveda. O sea, que para mí también fue todo un proceso de recordar a lo que yo había venido y con qué información había venido, ¿no? Porque llegó un punto en el que yo me quería moldar al médico convencional, y si yo no era una médica convencional, no iba a ser nadie. Y son todas tonterías que te van metiendo en la cabeza y que te las vas creyendo. Y que realmente te alejan de tu lugar y de tu camino y la vas a pasar mal. Si ese no es tu camino, la vas a pasar mal. Si es tu camino, va a estar todo bien, pero si no lo es, no la vas a pasar bien. Entonces, lo que el sistema tiene para ofrecer, puede que sea dentro de tu camino, puede que no. ¿No? Entonces, claro, yo lo cuento hacia modo de chiste, pero realmente fue un proceso de aceptación de quién soy y de reconocimiento de quién soy y fue lo que me salvó, porque si yo hoy realmente me lo pregunto, si yo, el día que yo escuché este mensaje que les conté al principio, yo estaba redormida, recontra redormida, no sé cómo escuché algo así, no sé cómo reconocí que me estaban enviando este mensaje tan importante. Y agradezco eternamente a mis guías por haberme mandado ese mensaje, porque quizás yo si no estaría trabajando en el sistema médico y con las cosas que pasaron no hace mucho, yo no hubiese sido para nada feliz en el sistema médico. O sea, más con lo que pasó menos, pero no estaría feliz. Entonces, agradezco realmente esa conexión conmigo, ese poder, a pesar de haber estado redormida, no solo dormida de sueños, sino dormida, de haber escuchado y de haber aceptado ese mensaje y de haber seguido ese camino, porque fue lo que realmente me salvó. Así que para mí, lo más importante, las personas que están escuchando, que se lleven esto, escuchen a ese corazón, no a esa voz de acá, sino al corazón, porque ese es tu camino, ese es tu lugar, el cómo dejárselo al universo, porque te va a brindar todas las herramientas para que vos lo logres. Pero lo importante es conectar con eso, ya cuando conectás con eso, obviamente que en el camino te van a ir pasando cosas, pero desde otro lugar. Entonces yo desde que conocí a Yorbea hasta ahora he ido cambiando un montón, sobre todo la alimentación, eso hizo que yo cambie mucho la forma de pensar. También muchas amistades han ido cambiando, y han ido, muchas cosas van cambiando, porque vos vas creciendo, vas evolucionando, y quizás otras personas van evolucionando, pero a otro ritmo, o en otra forma, o por otros caminos, van tomando diferentes caminos. Y bueno, muchas cosas realmente bonitas van pasando, te vas conectando también con otros sanadores, porque es de un lugar donde vos estás, en un lugar que solamente estás ahí porque te resulta confortable, como una zona de confort, donde tenés una cierta seguridad, no aparecen esas personas que tienen que aparecer, van a aparecer esas personas cuando vos tomes acción, ahí van a aparecer realmente las personas que tienen que aparecer. Entonces, toma acción, toma esa acción, y eso modifica ya tus emociones también. Guau, ¿sabes? Me hiciste un recuerdo algo que me pasó, y que quisiera recalcar de la experiencia que has tenido, y de esto que otro médico también me lo dijo. Y este es un médico alópata totalmente de Latinoamérica, trabaja en el sistema hospital XX, y está dado al sistema, como tú decías que estabas, y tú le llamas dormida. Y yo le hablé de la Ayurveda en un evento social, en un evento social, ahí en la reunión. Un paréntesis, yo digo, decía dormida, no porque estaba en el sistema médico, como mencionan, sino porque estaba dormida en... dormida, ¿me explico? Pero no por estar en el sistema... En el despertar de... Sí. No, 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 sí, se entiende eso. No, pero, bueno, y este médico, le digo, mira, ¿en qué haces? Yo le hablo de la Ayurveda, y le comento que hay formaciones para profesionales de la salud, para ellos, especiales, para poder ayudar a la gente con este sistema diferente. Y lo miró mal. Lo miró muy mal. Me dijo, no, no me puedo meter a eso, porque tú, tú sabes cómo es, ¿cómo me dijo? Tú sabes cómo son. Tú sabes que, si yo me meto a eso como muy pachamámico, me van a mirar mal mis colegas. Y fue un plop para mí, así, plop. Como, wow, tiene razón. Todavía hay gente que puede mirarlo mal. Hay mucha gente abierta, hay mucha gente despierta, que ha despertado, pero yo quisiera, por ejemplo, ¿qué mensaje tú les darías a quienes sienten una chispita? Hay gente que no, que definitivamente no, no va a despertar y están felices en ese sistema. Pero, ¿qué mensaje tú le darías como esa chispita para que despierten o que se animen a conocer un poco más y salir de, quizá, una zona de confort de estos profesionales de la salud? Bueno, la respuesta que te dio a esa persona habla más de él que de los demás. Y te lo digo porque yo estuve en ese lugar. Aún sabiendo por qué yo elegí a la medicina, yo me perdí. Imagínate cuando no siquiera sabemos por qué elegimos lo que elegimos, lo fácil que nos perdemos. ¿Y yo por qué me perdí? Porque mi ego empezó a construir una realidad y un ideal de médico que estaba muy lejos del ideal de médico de mi corazón, muy lejos. Entonces, cuando yo decido hacer Ayurveda y renunciar a la residencia médica que estaba haciendo, yo, en realidad, tenía mi vergüenza de encontrarme con otros médicos, compañeros míos, ¿no? Y colegas y contarles esto. Pero el problema era mío, no era de mis otros colegas. Era yo que tenía vergüenza de cómo me iban a mirar y cómo, si me iban a juzgar, qué me iban a decir. Pero era porque yo me estaba, yo, juzgándome, porque estaba yo haciendo una lucha hacia ese ideal que había creado mi ego. ¿Bien? No sé si se entienden. Entonces, sí, perfectamente. La pregunta que te respondió eso, más allá de que, obviamente, que van a haber médicos que lo van a juzgar, eso es seguro, más allá de eso, es un problema que tiene ese sujeto hacia ese, digamos, ese en el que se estaría juzgando más que otros. Porque, en definitiva, lo que importa es tu propia aceptación, no que te acepten otros. Porque esto es así, hay gente que te va a aceptar y hay gente que no. Pero lo que importa aquí es que tú te aceptes, que tú hagas lo que, que tú aceptes quién eres. Y vos no viniste acá a llenar un hueco que el sistema está ofreciéndote. A eso no viniste, vos viniste a ser tú. Lo que pasa es que acá el sistema te dice qué comer, qué hacer, cómo dormir, cómo vivir, que tenés que ser abogado, taxista, o no sé, que te pone profesiones y si no entras en nada de eso es que ya no podés ser parte, ¿no? Entonces uno quiere ser parte porque se siente mal si no, ¿no? Pero es un tema de querer la aceptación del otro. Ese es un error. Cuando queremos la aceptación y el gustarle al otro, al final, termina siendo más, terminamos menos gustando a la persona. Menos. O sea, queremos gustar y gustamos menos. Primero. Y en segundo lugar, sos vos el que tenés que aceptarte y gustarte. No que te guste, que no gustarle a los demás. No hagas cosas porque al otro le va a gustar o no le va a gustar. Por ahí no va. Vos haces tu camino y probablemente si estás acá, capaz que tu camino no tiene nada que ver con lo que el sistema tiene para ofrecerte. Capaz que vos no tenés que andar llenando ningún hueco que el sistema tenga para ofrecer. y no importa y está perfecto porque como estamos creando una nueva realidad, una nueva sociedad, una nueva humanidad, ya los, digamos, todos los trabajos y profesiones que el sistema creó ya no van a estar en algún punto. Somos nosotros los que estamos encargándonos de crear una nueva realidad en donde creamos justamente lo que venimos a hacer. Entonces quizás vos viniste a escuchar, vos viniste a sanar a través de la palabra, vos viniste, no sé, a hacer brillar a las otras personas, a ayudarlas, vos viniste a hacer cosas que quizás el sistema no tiene estipulado ese puesto de trabajo. No sé si se explica. Y hacelo porque estamos en ese momento donde estamos necesitando eso justamente para crear la nueva realidad y donde vos, primero es fundamental, vos no viniste a gustarle a nadie. El que primero se tiene que aceptar sos vos. Para mí, por lo menos. Eso es, muy buen consejo. Y bueno, y dentro de todos los profesionales de la salud que, primero médicos o profesionales de la salud que luego se pasaron a la Ayurveda, todos por unanimidad y yo creo que también vas a apoyar que los apasionó o les enamoró la Ayurveda es el enfoque que ve todo, que ve al ser humano de manera integral. Y eso es lo que enamora. Sí, a mí lo que más me gustó fue la sonrisa del profesor. Imagínate, mi profesor era feliz, yo no estaba acostumbrada a los profesores felices. Eso ya me enamoró. Qué verdad. Y después, otra cosa que me gustó mucho fue esto de los alimentos también pueden accionar en tu pensamiento. Eso también fue como guau, esto es muy novedoso. Yo que venía de todas las células, lo que pasa en la pequeña célula y los nutrientes y como las enzimas, todo chiquitito, venía con Ayurveda con conceptos más amplios, más desde arriba. de las células desde todo. Así que bueno, para mí también eso era muy importante y que, bueno, obviamente nombrábamos ya el espíritu, ya eso era guau. Estábamos nombrando algo que desde la ciencia no me hizo mención. No sé, es genial. Y vamos a la parte de la tierra. Ah, la parte de la tierra vamos a hablar sobre la concreción, la proyección, los proyectos, las metas. Ya hemos hablado más de la misión, pero ahora más hacia la tierra. Bueno. y del lugar donde estás. Vale. Bueno, la tierra justamente, concreta. Yo, en el 2019, empecé a sentir la necesidad de conectar con otros sanadores. Empecé a sentir esa necesidad. Me daba vergüenza, yo ya tenía Ayurveda mesana, ya para esa altura había ya armado un curso de Ayurveda cortito. Ya había concretado cosas, ¿no? Pero empecé a sentir la necesidad de conectar con otros sanadores, eso es lo que me daba vergüenza. Me daba una tontería, me daba vergüenza. Y en el 2020 empecé a conectar con un montón de gente, empecé a ser vivos. Y también empecé a conectar con otro deseo que era el deseo de enseñar, de formar terapeutas. Y armé. Y ahí concreté los cursos para formadores de terapeutas que para mí eso es el sueño, el sueño de armar una escuela para formar. Porque siento que la nueva medicina la vamos a hacer nosotros, los que estamos acá siendo terapeutas, siendo médicos, siendo profesionales en la salud, siendo sanadores. Que ese título es el título de tu alma, no el título que te dio la universidad de no sé dónde. Es el título que te dio tu alma. Y ese es el más importante porque es el que te vas a llevar a otra vida y el que vas a tener de aquí a otras encarnaciones. Títulos de médico en la otra encarnación no lo voy a tener. El que me llevo es el de sanador. Nosotros los sanadores. Soy, no el que soy, no el que soy. Claro, es el que tú eres, tu alma es. Que lamentablemente no todos los médicos son sanadores y ese es el problema, uno de los problemas. Pero no hablo, no quiero, digamos, ir en contra de los médicos. Es el sistema el que está bastante corrompido. Claro, no, ni generalizar. No. Claro. Pero el elemento tierra a mí por lo menos me ha dado la capacidad de concretar y llevar en concreto aquello que yo siento y tengo deseo que una de las cosas es justamente la de enseñar y formar que para mí es muy muy importante porque todas esas personas que tienen ese deseo de ayudar y que como que quieren esto que decías vos de servir de ayudar de ser útiles no es que necesariamente tienen que ser profesionales de la salud para poder ayudar. Es más, si no te formás como profesional de la salud creo que estás más beneficiado porque no estás moldeado con tanta cosa rara que te moldea las facultades de medicina, ¿no? Ese modelaje no lo vas a tener. De hecho, yo lo veo mucho en médicos que hacen ayurveda pero que tienen otras especialidades y que están más moldeados por el sistema y eso después es un trabajo ahí que tenés que, un trabajo, o sea, está bueno pero no tan bueno entonces para mí es muy importante poder concretar esto y obviamente vivir de lo que amo ¿sí? Que yo vivo de lo que amo yo hago 100% medicina ayurveda alimentación consciente sanación de la que yo siempre soñé cuando era pequeña de lo que siempre imaginé cuando era chica y eso es lo más lindo llevarlo al... ¡Qué lindo! Claro porque más allá de que tiene sus cosas hay cositas que son momentos difíciles y cosas que no todo lo que brilla es oro pero más allá de eso yo hago lo que amo no me... miren, voy a decir una palabra re dura pero no me prostituyo o sea, no estoy haciendo algo que no quiero hacer ¿sí? Y es duro a veces escuchar esto es como decir la matanza que estamos haciendo hacia los animales el genocidio que estamos haciendo hacia los animales claro, si yo digo esa palabra es fuerte y alguno se puede llegar a ofender pero está bueno usar estas palabras porque quizás son palabras que nos hacen tomar un poco más de conciencia y ponernos en acción ¿no? que es lo importante siendo honestos con nosotros ¿no? no con el sistema nosotros no le debemos nada al sistema ¿pero en qué sentido? ¿en qué sentido sientes que que te prostituyes? claro a ver si tú haces algo que no quieres hacer por dinero ¿bien? te estás prostituyendo si tú haces algo que no quieres hacer pero bueno a cambio te dan dinero es una forma no se lo tome a nadie mal por favor primero porque todos yo estuve ahí en ese lugar lo acabo de contar ¿no? y todos creo que son experiencias no es para que alguien se lo tome personal uso estas palabras para que reaccionemos ¿sí? y para que accionemos tomemos acción y empecemos a hacer cambios porque si yo me lo tomo re light ah no esto algún día yo voy a poder si no me lo tomo light no acciono y el momento es ahora ¿no? dentro de 5 años y 20 el momento es ahora la nueva humanidad se está gestando ahora y para la nueva humanidad hay que cambiar es como lo básico si yo sigo pensando igual que siempre no voy a poder modificar mi vida mi vida se va a modificar no pasa nada claro dependiendo de las acciones que yo voy tomando acciones así que eso es lo que no quiero ofender a nadie porque no me interesa ah ya no es un cachetazo para el despertar eso es esa cachetada fue el impulso para tomar la acción y salir a hacer lo que yo tenía que hacer a pesar de todas las contras yo empecé mi emprendimiento de Ayurveda online hace 5 años donde online medicina y Ayurveda eran dos cosas que eran anti marketinero anti ¿quién va a ir a hacer una ¿quién va a ir a atender? ¿quién va a ser que va a atender con un médico online Ayurveda ¿qué es eso? ¿de qué me hablas? era algo totalmente impensado totalmente esta que vende ¿no? que vende fruta ¿qué no? o sea claro antes de la pandemia nadie hubiese creído en eso pero ¿has sido misionaria? siempre siempre fue online siempre siempre lo hice online y esto es y yo si me pongo a pensar hoy en qué estaba pensando cuando yo hice todo esto yo no estaba pensando en nada eso es básico yo no pensé va a funcionar no pensé en nada yo me lancé porque claro yo tuve una fractura acordate o sea fue como basta de dudas no andes con dudas porque si andás con dudas te lanzamos otra fractura o andás a ver no pienso más nada y que sea lo que Dios quiera y fue así porque en la mínima duda me me fracturé imagínate o sea wow mira reflexiones wow bueno no sé cuánto tiempo más nos quedan no sé si esta generalmente se corta pero no se ha cortado no porque ahora ya no se corta ah mira estaba acostumbrada que se corte entonces tenemos un poquito más de tiempo y vamos a hacer nuestro último juego este juego se llama dime tu prakriti y te diré tu bikriti ya dale entonces el juego el juego es así yo te voy a decir partes de tu cuerpo ya y tú lo que tienes que hacer es relacionar qué es lo que tú sientes con una sola palabra qué es lo que tú sientes cuando yo te hablo de esa parte del cuerpo tuya por ejemplo cabello y tú me vas a decir lindo sedoso ruloso despeinado no sé dale no sé lo que se te ocurra ya pero una palabra ya y tienes que pensar lo más rápido posible lo más rápido una palabra sí una palabra puede ser una oración pero no no te vayas a la volada de no tiene que ser rápido mientras más rápido mejor es el juego bueno ¿estás lista? ya entonces empezamos eh cabello oscuro ya ojos marrones ¿qué? marrones marrones ya pero algo que que tú sientas si te gusta no te gusta lo primero que se te venga en la cabeza ya orejas orejas no sé orejas normales ¿normales? pero ¿para qué sirven? si te sirven si no te sirven dale dale no sé orejas a ver tamaño medio orejas tamaño medio normales medio ¿ya? vamos con la nariz punte aguda punte aguda ya garganta sedosa ¿qué? sedosa no entiendo sedosa ¿cómo decís? suave 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 ¡uh! ya hombros eh fuertes fuertes ven brazos y piernas fuertes fuertes bien mano derecha mano derecha eh grande wow ¿y mano izquierda? también ¿podemos para grande? ¿oíste? 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 sí, sí, todo grande hombre mano izquierda ¿qué? grande grande también espalda espalda eh fuerte fuerte ¿qué más? fuerte no sé ¿qué más? ¿qué más? ¿algo más? ¿lo que se te ocurra? no sé dale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué? no se me ocurre nada para espalda no sé la espalda la tuya sí, ya lo sé corazón no se me ocurre grande pones grande grande hoy ya sí pecho eh atractivo vamos a cambiar de palabra atractivo uh ya estómago fuerte fuerte eh partes sexuales atractivo atractivo ok trasero atractivo atractivo la palabra de ahora y los pies los pies dóciles dóciles ya ahora te voy a dar los resultados ya el cabello el cabello que dijiste oscuro es oscuro que lo femenino para ti es como oscuro lo femenino luego sí eh los ojos ¿qué dijiste? marrones y dije marrones ya que tu realidad es brillante luego orejas dijiste normales y normales las orejas es si sabes escuchar la verdad o no como sea normal normal luego sí normal la nariz ¿qué dijiste? puntiaguda la nariz es el ego la belleza del ego como que el ego hay que tenerle cuidado como está bien pero hay que tenerle cuidado me gustó me gustó muy bien la garganta es la edad y dijiste suave así que el tema de la edad para ti no es un tema vas por suavidad por la vida con el tema de la edad muy bien hombros no me acuerdo le dije ¿grande le dije? no fuertes hombros dijiste fuerte fuertes y es la mochila de la vida tú la llevas con fuerza eso significa luego vamos con los brazos y piernas que dijiste fuerza y es el manejo de tu fuerza con belleza luego dijiste la mano derecha la mano derecha es la manera de dar y tú dijiste grande que tu manera de dar es grande y tu manera de recibir como que no tan grande pero como que quizás podrías recibir mejor como que te cuesta recibir un poquito quizás luego la la de la la que dice la es la 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 Gracias. 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 Gracias.